Radio, Radio Educación, presenta, el fin justifica a los medios, de las rotativas a la fibra óptica, radio, prensa, televisión, internet, el fin justifica a los medios, expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de mi querido José Ángel Domínguez. José Ángel Domínguez, feliz año, qué gusto verte de nuevo. Estamos aquí otra vez comunicándonos a través de este programa maravilloso sobre medios de comunicación. Efectivamente, y a la distancia, ya sabes que esta nueva cepa de Omicron, aunque es menos agresiva, bueno, pues es más contagiosa y hay que extremar precauciones. No nos deja la pandemia, pero pues muy contento de saludarte con mucho ánimo este 2022, que por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha declarado como el año de Ricardo Flores Magón, ese personaje precursor de la Revolución Mexicana, a quien ha reconocido por la fuerza de sus ideas y por el ejercicio de los derechos en torno al periodismo. Así es, José Ángel, y es que se celebra este año el centenario del fallecimiento del asesinato de Ricardo Flores Magón, quien fue acérrimo opositor del gobierno de Porfirio Díaz y desde muy joven utilizó el periodismo para denunciar a la dictadura, exhibir sus arbitrariedades y el atropello constante a los derechos fundamentales del pueblo. Pues hoy hablaremos en torno a esta figura, Ricardo Flores Magón, a este personaje importantísimo que prefiguró de alguna manera la Revolución Mexicana. Hablaremos de la revista Regeneración, de periódicos combativos clausurados durante el régimen porfirista, pero que tuvieron gran influencia en lo que después se convirtió en el ideario de la Revolución Mexicana. Para entrar a la entrevista vamos a presentarles un reportaje sobre la vida y obra de este precursor de la Revolución Mexicana y como cada jueves nuestra sección NotiMedios, un resumen de las noticias de comunicación más importantes de la semana. Quédese y participe con nosotros aquí en El Fin Justifica a los Medios. ¿Cómo le va? ¿Dónde nos escucha? Nos da muchísimo gusto saludarlo. Qué bueno que recibe la señal al aire o vía internet. Saludamos también a quienes lo hacen a través de nuestras emisoras hermanas. Les recuerdo que pueden escuchar el podcast en las redes sociales del programa y a la página de Radio Educación es www.e-medioradio.edu.mx Les invitamos a participar en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como Arroba Radio El Fin y en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Y vamos ahora a escuchar NotiMedios con la selección de las noticias de comunicación más importantes de la semana realizada por nuestra compañera Ángeles Medina. La Organización de Naciones Unidas denunció que América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo con más periodistas asesinados en 2021, solo después de Asia y el Pacífico. De acuerdo con un informe de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, el año pasado fueron asesinados 55 periodistas y trabajadores de medios en todo el mundo. De estos, 23 murieron en la región Asia-Pacífico y 14 en América Latina y el Caribe. Además, el 87% de estos crímenes todavía sigue sin resolverse. Ante estos datos, la UNESCO destacó que la impunidad es generalizada y advirtió que los periodistas siguen enfrentando graves riesgos. En Chiapas, familiares del periodista Freddy López, asesinado el pasado 28 de octubre, advirtieron que no permitirán un carpetazo a la investigación. Esto luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado informara que dos de los presuntos responsables del crimen se encontraron muertos en la cajuela de un vehículo el 30 de diciembre en el municipio de Frontera, Comalapa. Oscar Takeshi López, hijo del comunicador, dijo que acudirán a organismos internacionales si es necesario, pues señaló que la idea general es dar carpetazo en lugar de abrir una nueva línea de investigación tras la muerte de dos de los presuntos responsables del asesinato de su padre. Y luego del embate de la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, ahora la directora general de la Agencia Mexicana de Noticias, Notimex, San Juana Martínez, denunció haber recibido mensajes de amenaza y extorsión en los que le exigen supuestos adeudos de pagos a cambio de no difundir presuntas conversaciones de juntas virtuales por Internet. Por estos hechos, la funcionaria ya presentó una denuncia penal. De acuerdo con Víctor Fernández Peña, director jurídico de la agencia, en los mensajes que recibió San Juana Martínez se advertía, páguenme los sueldos caídos o suelto a los medios más de 450 sesiones de Zoom, ahí se hablan cosas muy interesantes o propongan un trato. Estos mensajes se atribuyen a integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex que mantienen una huelga en la agencia, por lo que Víctor Fernández afirmó que no cederán a chantajes ni a extorsiones. Dijo que a los trabajadores nunca se les ha negado que ejercen sus derechos a través de las vías jurídicas correspondientes, pero destacó que no permitirán este tipo de prácticas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los altos funcionarios del Instituto Federal de Telecomunicaciones no podrán tener un sueldo superior al del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con esto, el máximo tribunal niega la suspensión solicitada por el organismo contra el tope salarial establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022. El pasado 5 de enero, el servicio de Internet de Teléfonos de México dejó de funcionar por varias horas en diversas partes del país. En un comunicado, Telmex destacó que las fallas en sus servicios se debieron a dos cortes de fibra óptica que impidieron el acceso a contenido de Internet alojado fuera de México. Estas afectaciones fueron provocadas por un tercero, por lo que la empresa de Carlos Slim anunció que interpondrá las denuncias correspondientes por ataques a las vías de comunicación. A los 89 años falleció el escritor, periodista y conductor Tomás Mojarro Medina. Tomás Mojarro deja un legado periodístico que va desde colaboraciones en revistas y diarios hasta su participación en la radio y la televisión mexicana. Entre los libros de cuento que escribió destacan Cañón de Jochipila y Yo, el Valedor y el Gerásimo. La Secretaría de Cultura y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano expresaron sus condolencias a familiares y amigos. Descanse en paz, Tomás Mojarro. Y en noticias internacionales, en Haití una pandilla mató a dos periodistas mientras realizaban una cobertura en el barrio 12 en Puerto Príncipe. Los periodistas cubrían el enfrentamiento entre grupos armados en la zona controlada por la pandilla Timacac. De acuerdo con las primeras investigaciones, el asesinato de Wilgens Luzon y Amadi John Wesley habría sido en represalia por entrevistar al líder de una pandilla rival a la Timacac. Estos hechos fueron condenados por varios medios de comunicación. El colectivo Medios Online pidió a las autoridades gubernamentales garantizar la seguridad de los periodistas y el derecho universal a la información. Asimismo, Radio ECOAT FM anunció que suspenderá sus actividades temporalmente por respeto a los fallecidos y a modo de luto. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que consulte la sección completa en nuestras redes sociales. Pues ahí está Notimedios, lo invitamos a que lo consulte en nuestras redes sociales. Recuerde, el fin justifica a los medios. Sí, José Ángel, mira, antes que nada a Elvira García, la periodista Elvira García, a quien mandamos un saludo y también una felicitación porque en estos días que se cumplió el aniversario de fallecimiento de Julio Scherer García, el director y fundador de la revista Proceso, el Canal 22 transmitió la primera parte de uno de estos reportajes que ha hecho Elvira García sobre periodistas mexicanos y mañana viernes 14 de enero a las 18 horas, a las 6 de la tarde, va a pasar la segunda parte de Julio Scherer García, El periodismo, mi segunda piel, dirección de Elvira García. No se lo pierda, Canal 22, viernes 14 de enero a las 18 horas. Los invitamos a participar, de eso se trata. En Twitter estamos como Arroba Radio El Fin y en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Póngase en contacto. Vamos ahora a escuchar una cápsula que preparó Miroslav Ajazo sobre Ricardo Flores Magón, vida y obra. El reportaje El legado político e ideológico de Ricardo Flores Magón ha trascendido en la historia de México y sus ideales se mantienen vigentes hasta este año 2022, el cual está dedicado a su honor. Por ello, en esta ocasión presentaremos en este espacio una semblanza del revolucionario, con audios retomados del Consejo Nacional de Cultura y Recreación de los Trabajadores, que contiene una narración dramatizada sobre la vida y obra de este personaje. Ricardo Flores Magón nació el 16 de septiembre de 1873 en San Antonio Elohochitlán, una pequeña comunidad mazateca en el estado de Oaxaca. Las dificultades económicas obligaron a la familia Flores Magón a migrar a la Ciudad de México, donde posteriormente Ricardo realizaría sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Desde aquel entonces, demostraba ser un joven de pensamiento libre y revolucionario, cuando en mayo de 1892 fue encarcelado por tomar parte en las manifestaciones estudiantiles contra la tercera reelección de Porfirio Díaz y, posteriormente, en 1900, cuando junto con sus hermanos Enrique y Jesús publicaron el primer ejemplar de Regeneración, periódico jurídico independiente, que denunciaba la dictadura, exhibía sus arbitrariedades y su entrega al extranjero, así como el atropello que hacía de los derechos fundamentales del pueblo. Porque hay que señalar con valentía todas las lacras sociales del porfirismo, denunciando la forma en que se tiene al pueblo sumido en la ignorancia, el hambre y la miseria, cómo se ahoga en sangre todo intento de libertad, la vergüenza que significa para todo un país civilizado la existencia de cárceles ignominiosas como las de Belén y San Juan de Ulúa, crueles presidios donde sufren inocentes que no han cometido más delito que pugnar por la abolición de la esclavitud en que se mantiene al pueblo de México. Estoy en pie de lucha en contra de la dictadura. A través de Regeneración y otras publicaciones como el Semanario Antireleccionista de Caricaturas El Hijo del Aguisote, los hermanos Magón apelaban a la conciencia del pueblo y le informaban de las causas de su situación de pobreza, al mismo tiempo que le animaban a luchar por tener una vida mejor. Todo esto para crear un sentimiento revolucionario en el pueblo mexicano. Estas ideas le llevaron a formar el Partido Liberal Mexicano, cuyos principios incluían el democratizar el sistema político, la participación inclusiva, desde abajo, de la población en los asuntos del gobierno y una serie de reformas en el sector obrero y campesino como la reducción de horas en la jornada laboral y otras medidas que mejorarían las condiciones de vida de los trabajadores. Sí, Jesús. El corazón me dice que este día es una fecha memorable. Siete de agosto de mil novecientos. Hoy lanzamos a la luz pública el primer número de nuestro periódico Regeneración. Sí, Ricardo. Regeneración está destinado a convertirse en el ariete que fustigue a los tiranos, al dictador y a su camarilla de científicos. Nuestra publicación será la primera clarinada de combate para la reivindicación de los derechos sociales que levantarán con honor y dignidad la bandera del benemérito de las Américas don Benito Juárez. Sí, hermano. Sí. Regeneración. Tal vez sea redactado muchas veces desde la cárcel, pero sabrá llevar a cabo su tarea con honor. Fue por estos ideales que la dictadura los persiguió constantemente y fueron encarcelados y torturados en repetidas ocasiones, como en 1919, año en que Ricardo Flores Magón fue llevado a la penitenciaría federal de Lavenworth, Kansas, donde murió en 1922, sin que fueran esclarecidos los motivos de su muerte. Su extenso trabajo periodístico, las decenas de antologías con sus artículos, obras de teatro, cuentos y otros textos son un legado invaluable para la nación. Sin lugar a duda, los hermanos Flores Magón fueron por la fuerza de sus ideales los caudillos en la trinchera intelectual del movimiento revolucionario. Para el fin justifica los medios, miros la bajazo. Continuamos en El Fin Justifica a los Medios. Quédese con nosotros. La entrevista Actividad periodística de los hermanos Flores Magón Los hermanos Flores Magón fueron fundadores de Regeneración, un semanario que a principios del siglo XX recibió a algunos de quienes serían actores principales de la Revolución Mexicana. Este semanario resistió algunos de los embates del régimen porfirista y tras la fundación del Partido Liberal Mexicano se convirtió en el órgano oficial de este partido bajo el lema Reforma, Libertad y Justicia. Fue a través de Regeneración que en julio de 1906 se publicó el programa del Partido Liberal Mexicano en el cual se anticipaban las demandas que hizo suyas la Revolución Mexicana de 1910 y muchas de ellas hay que decirlo se convirtieron en preceptos constitucionales en 1917. Y para hablar sobre la influencia de Ricardo Flores Magón en la Revolución Mexicana a través de su actividad periodística nos acompaña Diego Flores Magón productor, curador y gestor en ámbitos de archivo fundador y director de la Casa del Aguizote en la Ciudad de México. Bienvenido Diego muchas gracias por estar con nosotros. Hola Graciela un gusto estar aquí. También está con nosotros Alejandro de la Torre Hernández él es investigador de la Dirección de Estudios Históricos de Lina entre otras obras colectivas ha colaborado en la compilación y edición crítica de las obras completas de Ricardo Flores Magón y nos da muchísimo gusto saludarte Alejandro bienvenido. Muchísimas gracias José Ángel Graciela buenas tardes estoy muy contento de estar aquí. Pues para comenzar el motivo de este programa como todos saben es esta declaración que se hizo en días recientes de que el año 2022 se ha declarado dedicado a Ricardo Flores Magón ¿por qué creen ustedes que haya sido tomada esta decisión y cuál es la relevancia de este personaje? ¿cuál fue sobre todo su influencia en el periodismo? Pues diría tal vez antes de la declaración ¿no? de parte del Ejecutivo también lo hizo la Cámara de Diputados creo que antes lo había hecho el Congreso del Estado de Oaxaca antes de todo eso hay un hito muy importante y que va más allá digamos de la oficialización de cualquier impulso digamos conmemorativo que es el centenario de la muerte de Ricardo Flores Magón entonces eso digamos que se cumple este año y creo que a eso responden la serie de actos o posicionamientos conmemorativos de parte de autoridades de diversos niveles ¿no? del Estado pero también de muchas otras organizaciones entonces yo creo que el punto de partida o el terreno en el que se establecen estos distintos gestos conmemorativos es ese que se cumple y es sorprendente y casi que escalofriante 100 años de que muriera Ricardo Flores Magón en una prisión de Estados Unidos exacto se podría decir que fue una muerte trágica una muerte terrible de un gran pensador mexicano pero para hablar de su relevancia de su influencia en el periodismo tendríamos que hablar un poco en torno de la situación que predominaba en ese momento Alejandro de la Torre ¿qué nos dices al respecto? Pues mira retomando un poco lo que decía lo que comentaba Diego del cumplimiento de este centenario no deja de ser paradójico que a un revolucionario como Ricardo Flores Magón que transitó del liberalismo al anarquismo se le rinda un homenaje de Estado no deja de ser una ironía del destino que tenga esa que se le dedique este año digamos con motivo del centenario pero es explicable también digamos este impulso que no es la primera vez que hay este intento de incorporar a Ricardo Flores Magón al panteón nacional digamos ya es una discusión que se viene dando desde hace muchos años y que se reaviva cada tanto más o menos cada aniversario redondo ¿no? de la muerte de Ricardo y que nos habla de la importancia que tiene su figura como pensador revolucionario ¿no? que lleva a cabo una trayectoria singularísima marcada sobre todo por la profunda coherencia por un lado y por una radicalización permanente de su pensamiento ¿no? empieza como apuntaban en las líneas introductorias un periódico Regeneración con una crítica a la orden de justicia que luego a su vez como una especie de círculos concéntricos avanza hacia una crítica hacia la influencia del clero en el Estado mexicano y luego avanza hacia una crítica política y luego avanza hacia una crítica social que va radicalizando hasta lo máximo ¿no? de modo que se vuelve una figura la de Ricardo Flores Magón que está marcado por estos dos elementos y la coherencia es precisamente la que prolonga la sombra del personaje a la que pues presunta que muchas desde muchas tendencias políticas pues buscan acogerse cobijarse en esta ubérrima sombra del personaje que por supuesto pues genera legitimidad y genera una especie de empatía histórica con las luchas sociales sin duda entra en la lisa del periodismo en una circunstancia en donde el ejercicio periodístico tenía estaba cooptado por el régimen porfiriano ¿no? la prensa ministerial la prensa oficiosa estaban controladas por el por el por el por el por el por el por la prensa del régimen y que el ejercicio de la prensa independiente que pusieron en práctica los hermanos Flores Magón y con ellos una generación de luchadores que a través de la prensa echaron a andar un montón de proyectos periodísticos pusieron en jaque una serie de pactos de convivencia que existía entre el poder político y la opinión pública que consistía básicamente en ir negociando a través de represión y compensación económica y que a los periodistas inconformes y ese pacto lo fueron rompiendo en esta generación es decir los hermanos Flores Magón y Juan Sarabia y Camilo Arriaga y toda esta una generación de revolucionarios de los primeros años del siglo XX que no se doblegaron ni frente a la represión ni frente a la presión económica entonces ¡Frente aquel chayote mi estimado Alejandro de la Torre! Exactamente exactamente con espinas de diverso grosor pero efectivamente existía esa modalidad ¿no? Entonces bueno esa es un poco el contexto en el que sale a la lucha esta generación de periodistas y que denuncian en primer lugar la corrupción jurídica del régimen en un primer momento y como decía van avanzando van escalando la crítica hacia una radicalización cada vez mayor de modo que tienen que ser obligados a irse al exilio a los Estados Unidos y eso va cambiando la configuración de su plataforma política necesariamente y va apuntando pareciera una una ruta irremediable hacia la radicalización y hacia el encuentro con el con el pensamiento anarquista esta doctrina política esta filosofía política que pugna por la construcción de una sociedad sin capital sin autoridad sin Dios ni amo sin fronteras una hermandad universal y que es en última instancia el proyecto al que aspira Ricardo Flores Magón y el Partido Liberal Mexicano a la construcción de una sociedad de esta naturaleza no es más o menos es el el contexto en grosso modo no este abrochazos que este en el que surge y que se va desarrollando esta actividad periodística evidentemente que fue el periodismo el vehículo por el cual difundieron sus ideas fue muy importante precisamente estos periódicos estas herramientas en donde participaron como dices no solamente Ricardo Flores Magón sino sus hermanos y una serie de hombres que estaban buscando justamente cambiar las cosas en México en este sentido es en el que nos interesa a nosotros más en este programa de la gran obra de estos hombres remarcar entonces me gustaría que nos abundaran un poco sobre esta parte de la actividad periodística como fundan estos periódicos que problemas enfrentaron en cada uno de ellos para poder difundir y que tanto impacto tuvieron puesto que se enfrentaron pues a la censura y a la persecución desde muy pronto bueno ahí anotaría algo que me llamó la atención y que creo que puede servir para nutrir un poco esta cuestión que planteas estuve releyendo hace poco la correspondencia de los últimos años de este Ricardo o sea cartas que escribió en 1921 1922 en prisión poco antes de morir y me llamó mucho la atención o sea que ahí en la cuenta de algo que no había yo percibido con contundencia y es que a sus correspondientes en aquella época les dice una y otra vez una de sus frases pues recurrentes de esa época es llevo 30 años este luchando ¿no? y bueno 30 años si uno hace la resta de 1922 menos 30 da 1892 y me pareció muy interesante que él mismo ubicara en 1892 el arranque ¿no? de su accionar político de su actividad ¿no? de carácter político porque bueno es más o menos un consenso ¿no? entre historiadores en general en la semblanza del personaje marcar esa fecha como un hito pero no había yo visto o caído en la cuenta de que él mismo ¿no? marcaba ahí un antes y un después y lo pongo en la línea ¿no? de la pregunta que formulabas Graciela porque este inicio de la actividad política de Ricardo pues tiene como creo las dos expresiones que van a continuar pues un poco hasta el final que son la acción política y la acción o la actividad periodística ¿no? en 1892 como seguramente saben ustedes la audiencia de este programa hubo en la Ciudad de México un conjunto de manifestaciones con un contingente estudiantil muy pronunciado especialmente de la Escuela Nacional de Jurisprudencia que es donde estudiaba Jesús Flores Mahón y de la Escuela Nacional Preparatoria que es donde estudiaba Ricardo contra la reelección de Porfirio Díaz que si no me equivoco la tercera exactamente gracias José y eso es como bueno es una actividad política ¿no? los estudiantes se manifiestan protestan son reprimidos y luego en 1893 aparece un periódico de estas mismas figuras quiero decir de los líderes o de los estudiantes más prominentes en esta lucha como Joaquín Clausel o José Ferrell que se llama El Demócrata y en ese periódico participan los dos hermanos ¿no? como parte de este de esta generación de estudiantes democráticos digamos ¿no? por calificarlos de algún modo antiporfiristas antireeleccionistas pues digamos quiero subrayar el hecho de que por lo visto Ricardo se ve a sí mismo ¿no? creo que es lo que quiero decir como periodista y que ve su carrera como marcada por dos momentos el de la acción política callejera en la protesta estudiantil y en la actividad periodística en el periódico El Demócrata y luego bueno me referiría para marcar tal vez algunos momentos como del origen ¿no? a una carta que le escribe a su hermano Enrique de 1899 que es un documento verdaderamente extraordinario donde le casi como que le confiesa a este Enrique que es un documento íntimo por supuesto ¿no? o sea no no tenía otro destinatario que su hermano era entre ellos dos una conversación y le dice Ricardo algo así como proféticamente creo que el periodismo es mi vocación de una manera profética Ricardo le transmite a Enrique como ve a sí mismo para sí mismo un destino cargado de consecuencias ¿no? en la actividad periodística y esto es muy notable porque bueno pues al año siguiente en 1900 aparece regeneración en la Ciudad de México ¿no? bueno pues hay dos apuntes ¿no? digamos sobre el origen remoto de su actividad periodística y tal vez Alejandro me quiera ayudar a apuntalar algo de lo que viene que pues es una historia muy 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 este larga y llena de vericuetos ¿no? de altibajos Alejandro de persecuciones de ingresos y salidas de la cárcel de un refinamiento intelectual también que fue creciendo con el encuentro de otros pensadores del mundo y en Estados Unidos también un periodismo que hacían Ricardo Flores Magón que generaba un sentimiento de nación que pedía justicia social para el pueblo mexicano en un pueblo que mayoritariamente era analfabeta ¿no? ¿qué dices? hay es efectivamente una historia llena de altibajos y vericuetos efectivamente para encadenarlo con lo que decía Diego quizás encadenarlo sea una palabra muy cruel porque trata sobre la digamos lo que quiero comentar acá es que el propio Ricardo en 1908 ya rememora esta movilización estudiantil a la que aludía Diego bajo el título mi primera prisión y es como una entrevista que va a salir publicada en el periódico Libertad y Trabajo de Los Ángeles de Fernando Palomares el director un militante de Jackie del PLM publica estas impresiones de Ricardo sobre su primera prisión en donde justamente lo que es una es una remembranza de estas movilizaciones y de la y de la prisión que sufren en este momento espejeado con la revolución francesa y echando de menos la presencia de figuras periodísticas de propagandistas como Dantón como Mirvaux como Demoulin como Marat que son los amigos del pueblo y tal están ya mira hay un tercer referente que se filtra a través de la prisión y ya es una lucha revolucionaria que se mira en esta estela de una larga tradición que conecta con la revolución modélica de la modernidad con la revolución la revolución francesa en donde justamente la presencia del periódico sigue siendo una clave comentas algo sustancial José Ángel que es un pueblo analfabeta suelen hacerse muchas interpretaciones más bien mecánicas sobre el impacto o nulo impacto que puede tener periodismo o la propaganda escrita en sociedades que no son muy alfabetizadas me refiero a ese mecanicismo porque no tiene en cuenta los caminos que conectan la letra escrita con la oralidad y el mosaico de voces que a través de la oralidad compartida se multiplican la letra escrita ¿qué quiero decir con esto? Regeneración es un periódico que se va a leer en espacios que efectivamente muchas veces no son muy alfabetizados pero que a través de la lectura colectiva se va a socializar la palabra de regeneración grupos de peones que se reúnen a leer cuando uno sabe leer o más o menos lo intenta por ahí en una de sus memorias Enrique Flores Magón recupera algunas de estas escenas de lectura de regeneración entre peones entre algunos trabajadores artesanos y tal en donde se lee regeneración y eso multiplica de manera incalculable cada uno de los ejemplares digamos se podrían tirar decenas de ejemplares decenas de miles de ejemplares quiero decir en momentos de bonanza editorial tengas en cuenta que en esa época a principios del siglo XX en las primeras décadas del siglo XX un periódico de propaganda anarquista tiraba más o menos en condiciones normales alrededor de 2.500 ejemplares semanarios tirar decenas de miles es una barbaridad y en momentos llegan a tirar algún centenar de miles las cifras suelen ser engañosas o poco confiables hasta cierto punto y en gran medida porque tampoco nos dicen mucho si tenemos en cuenta esta posibilidad de multiplicación a través de las voces a través de las lecturas de modo que circula clandestinamente regeneración y se lee en sotolerías del norte de México se lee en las haciendas se lee circula en muchas peluquerías por ejemplo en la ciudad del paso Texas uno de los nodos principales de distribución de regeneración es la peluquería de Lauro Aguirre que Lauro Aguirre era un periodista exiliado en la frontera que había participado en la rebelión de Tomochic cerca de la Santa de Cabora y había estado como en esta ya había participado en un intento insurreccional contra Porfirio Díaz en los años 90 justo inmediatamente después de esta época de la reelección a la que aludía a la que aludía Diego y que pues ahí va a circular regeneración va a circular en estos espacios en estos espacios intersticiales va a ser y se va a leer muchísimo por ejemplo en un espacio que es crucial para la difusión del pensamiento anarquista que es en los talleres de tabaqueros en donde mientras se están liando los cigarros hay un lector que es una institución casi casi del gremio del gremio de los tabaqueros y muchos tabaqueros eran lectores de regeneración tabaqueros del sur de los Estados Unidos de la parte de Florida de Luisiana incluso de un corredor que se extiende hasta Nueva York y por supuesto también a las fábricas de tabacos de Los Ángeles y de San Francisco y de la costa oeste de Estados Unidos entonces eso nos va dando un mosaico de lectores de regeneración muy diverso que son efectivamente muchas veces peones agrícolas artesanos trabajadores urbanos que están empleados en sectores de servicios y que si bien para muchos de ellos la lectura de regeneración y el contacto con el Partido Liberal Mexicano es una recuperación de la identidad nacional de la dignidad nacional frente a una circunstancia y un contexto en donde por situaciones de discriminación política y racial están viéndose sometidos regeneración va a significar un escenario de dignificación en los años en los años 1912 1914 por ahí hasta 1915 hay una y quizás desde 1911 ahora no lo tengo presente hay una columna muy importante en regeneración una sección que se llama en defensa de los mexicanos y que hace un recorrido un memorial de agravios de los actos de discriminación y explotación a que son sometidos los mexicanos en los trabajadores mexicanos en los Estados Unidos en donde combinan una crítica por supuesto que del racismo del racismo imperante en los Estados Unidos pero también una crítica de clase a la explotación que ejerce el capitalismo sobre estos trabajadores claro la voz es de Alejandro de la Torre investigador de la Dirección de Estudios Históricos de Lina también nos acompaña Diego Flores Magón productor curador y gestor en ámbitos de archivo director de la Casa de la Huisote aquí en la Ciudad de México el tema celebramos en 2022 el año de Ricardo Flores Magón estás en El Fin Justifica a los Medios regresamos entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica arroba yahoo.com.mx y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como arroba radioelfin haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación En esta oportunidad conversamos con Diego Flores Magón él es productor curador y gestor en ámbitos de archivo fundador y director de la Casa de la Huisote en la Ciudad de México así como con Alejandro de la Torre Hernández investigador de la Dirección de Estudios Históricos de Lina y ha colaborado en la compilación y edición crítica de las obras completas de Ricardo Flores Magón a quien como él mismo lo decía por esas paradojas del destino un Estado que él combatió desde su misma esencia ¿no? al volverse al evolucionar a un pensamiento anarquista ahora lo celebra creo que es muy importante pues conocer más la obra las semillas el pensamiento de estos grandes periodistas e ideólogos mexicanos ideólogos de la Revolución Mexicana que estalló poquito después mi querida Graciela así es estalló poquito después pero ellos sembraron en mucho todas estas ideas libertarias en el pueblo de México que ahora que Alejandro mencionaba estas anécdotas recordé una película que vi recientemente que se trataba justamente de un personaje que iba de pueblo en pueblo leyéndole los periódicos a la gente llegaba a los pueblos y la gente se reunía en una especie de foro o asamblea en donde este personaje les leía los periódicos y claro es que el público al que se estaban dirigiendo la gente que querían hacer llegar este mensaje pues era básicamente iletrada o no tenía acceso a estar comprando periódicos en fin entonces me imagino yo que esta es una de las formas en las que llegaron estas ideas de los periódicos también a ciertos ámbitos a trabajadores rurales a trabajadores en las fábricas en fin entonces estamos hablando de una labor titánica en donde a través de estos medios impresos llegaron las ideas primero libertarias liberales y después anarquistas como fue este paso de esta ideología en los hermanos Flores Magón tratar de contestar a eso y al mismo tiempo seguir el hilo de algunos de los planteamientos que se han formulado aquí y a mí se me ocurriría que podría ser buena idea calificar un poco lo del periodismo para hablar también un poco de la obra de Ricardo Flores Magón ahí me remito a un ejercicio desde mi punto de vista trascendental que hicieron que hizo un militante del Partido Liberal Mexicano llamado Nicolás Bernal luego luego después de la muerte de Ricardo en el 22 en el 23 tiene la idea brillante hasta cierto punto supongo inevitable de sacar los textos de Ricardo que número uno acaba de morir y dos habían aparecido en publicaciones periódicas en forma de libro y esto es un acto pareciera obvio y hasta cierto punto lo es pero al mismo tiempo lo que permite es acceder a algo que yo quisiera no sé si Alejandro nos pueda dar una idea pero yo sospecho que si alguien un joven que no había estado en esos talleres cuando se leyó Regeneración si alguien quería leer lo que había escrito Ricardo pues había que buscar una colección de Regeneración y andaba por ahí tal vez algunos ejemplares bailando pero era difícil quiero pensar entonces bueno viene a resolver una necesidad muy obvia y muy grande de dar acceso a la obra de Ricardo y se enfrenta con problemas y a esos problemas les da soluciones también muy obvias pero muy efectivas como el organizar esta obra que repito apareció en el periódico Regeneración y nos sirve para darle contenido y tal vez calificar como digo lo de periodismo en qué consiste en qué se traduce en términos de un legado textual a dividirla por género literario en realidad entonces en realidad con lo que se topa Bernal es con la obra de un escritor y la divide bueno en artículos de periódico que es tal vez lo que pensaríamos como más periodístico y aún en esto yo creo que habría que detenerse un poco frente a la categoría y reconsiderarla cuando uno lee esos textos de Ricardo en realidad o sea yo creo que son ensayos de crítica histórica de una calidad literaria magistral entonces yo creo que están ahí entre sí lo periodístico como lo entendemos ahora de informar ¿no? y de hacer como una primera plasmación de acuerdo con ciertos este no sé criterios ¿no? del acontecer público pero también hay una lectura y una puesta en una perspectiva crítica que responde a cierta ideología es decir lo empujamos un poco y yo considero que esos son unos ensayos muy brillantes acerca de la revolución mexicana y su decurso digamos ¿no? en sus primeros años y luego después de eso que sería lo periodístico en un sentido sí en un sentido más convencional y aún así yo creo que merece un comentario muy extenso este nos encontramos con cuentos con fábulas es decir historias donde habla el hierro que está en el seno de la montaña donde hablan las piedras donde hay un diálogo entre la piedra de un palacio y la piedra de un río donde hay un monólogo de un fusil y más adelante hay teatro ¿no? entonces pensando en lo que se ha hablado aquí de la cuestión del analfabetismo la lectura el acceso a los medios impresos repensando ¿no? tal vez la necesidad de repensar lo periodístico frente a la obra de un Ricardo pensando en su obra y en su estatura literaria en la diversidad de los géneros en los que se ejerce y cómo esa misma obra está buscando romper los cercos estos mismos cercos ¿no? de la lectura del medio y los lectores para comunicar ciertas ideas por medio del cuento y del teatro y de la fábula y del cine dicen por ahí que estaba pensando hacer un guión ¿no? y él mismo dicen que es muy triste y muy conmovedor y trágico en sus últimas cartas que tiene la ilusión de regresar a México poner una imprenta y dedicarse a imprimir sus obras dramáticas y literarias ¿no? qué barato Diego dinos una cosa y todo esto lo tienen ustedes ahí en la casa del hijo de la Huisote en el centro de la Ciudad de México ¿se puede visitar? ¿se puede acceder a alguno de estos materiales? bueno bueno los materiales están ahí o sea hay una biblioteca ¿no? muy extensa ¿no? sobre el tema donde la aportación más importante después seguramente de estos libritos clásicos de los años 20 pues es el trabajo que encabezó el historiador Jacinto Barrera Basols en cuyo equipo trabajó también Alejandro de reunir digamos lo que yo les hablo es una obra que se hizo en los años 20 y hubo que esperar pues casi que 80 años para que apareciera un ejercicio mucho más sistemático y con acceso a nuevas fuentes que es el que hizo Jacinto y su equipo para establecer con rigor y de manera exhaustiva ¿no? unas obras de Ricardo Flores Magón ahora para hablar del hijo de la Huisote ahí lo que tenemos es más bien acceso al archivo de este Enrique Flores Magón principalmente pero también de otros personajes afines y hemos hecho un trabajo editorial que sí también ha trabajado con algunos de estos títulos ¿no? Excelente muchas gracias Alejandro te la dejaron ahí para que nos cuentes de esta investigación desgraciadamente estamos ya muy cortos de tiempo así que te pido brevedad si eres tan amable querido Alejandro de la Torre claro muchísimas gracias bueno si el proyecto que encabezó Jacinto Barrera quien lamentablemente falleció el año pasado dejando un hueco insustituible en términos profesionales y personales el trabajo que hizo pues en la edición crítica de estas obras completas es sin duda un trabajo titánico y están compiladas estas obras en 18 volúmenes publicados por la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia pero además hizo un trabajo de difusión de fuentes que es el archivo magón.net que está colgado de internet de acceso libre y puede uno consultar el periódico Regeneración algunos de los libros de la biblioteca Regeneración en fin una gran cantidad de materiales de un enorme valor que se complementan de manera natural con los materiales a los que alude a los que alude Diego y que resguarda la casa del hijo del Aguisote efectivamente es un trabajo que pues por las dimensiones del personaje y las dimensiones de la obra la mejor manera más allá de lo que yo pueda decir de la obra pues más bien invitar al público a que lea los trabajos de Ricardo Flores Magón que como dice Diego pues son en términos de género literario pues son muy difíciles de clasificar porque además del periodismo de coyuntura digamos de la de la del urgente ahora al que están abocados muchos de los textos de ese momento tienen esta profundidad del ensayo con una prosa con una prosa poderosísima de Ricardo Flores Magón que tiende pues sí a esta a la transitar por muchos de sus textos es como avanzar por un campo minado en donde van explotando imágenes potentísimas además de lo del periodismo combatiente Alejandro no exactamente sí claro no no y bueno y un periodismo combatiente que está nutrido por una presa de una prosa de altísima calidad me gustaría citar rápidamente unas líneas de Ricardo Flores Magón nada más como para dejar un poco esta provocación es un texto muy famoso que se llama vamos un periódico que se llama vamos hacia un artículo que se llama vamos hacia la vida que fue publicado originalmente en el periódico revolución continuación de regeneración en 1907 y dice los timoratos palidecen de miedo y los hombres serios se escandalizan al oír nuestras palabras los timoratos y los hombres serios de mañana las aplaudirán los timoratos y los serios de hoy que adoran a Cristo fueron los mismos que ayer lo condenaron y lo crucificaron por rebelde los que hoy levantan estatuas a los hombres de genio fueron los que ayer los persiguieron los cargaron de cadenas o los echaron a la hoguera los que torturaron a Galileo y le exigieron su retractación hoy lo glorifican los que quemaron vivo a Jordano Bruno hoy lo admiran las manos que tiraron de la cuerda que ahorcó a John Brown el generoso defensor de los negros fueron las mismas que más tarde rompieron las cadenas de la esclavitud por la guerra de secesión los que ayer condenaron excomulgaron y degradaron a Hidalgo hoy lo veneran las manos temblorosas que llevaron la cicuta a los labios de Sócrates escriben hoy llorosas apologías de ese titán del pensamiento digamos es más o menos de esa calidad la prosa literaria de Ricardo en fin muchas gracias no al contrario es el pensamiento de un gran hombre libertario anarquista que luchó toda su vida por transformar este país a través de todos los medios posibles que resistió todos los embates del poder y que se empeñó toda su vida a ejercer contra todo el derecho a la libertad de expresión congratulamos de que este año sea dedicado a este pensamiento a este estas ideas de Ricardo Flores Magón esperamos que pues todos se interesen en profundizar en toda esta historia muy interesante que es parte de nuestra historia y que nos enseña mucho sobre todo con relación a lo que estamos viviendo hoy en día ¿verdad? precisamente la libertad de expresión el periodismo la transformación de nuestro país es muy importante voltear los ojos a ver nuevamente a Ricardo Flores Magón muchísimas gracias Alejandro Diego por haber estado en este programa muchas gracias a ustedes gracias gracias a todos un placer saludarlos Diego Flores Magón Alejandro de la Torre Hernández ojalá que esta conversación continúe próximamente y mejor de manera presencial los abrazamos a la distancia cuídense mucho pues hasta aquí el programa de hoy esperamos que les haya gustado que les sirva y que queden motivados a saber más de este gran personaje de la historia de México les deseamos un feliz año 2022 a todas nuestras audiencias y les recomendamos por supuesto que se sigan cuidando este Omicron está llegando con todo aunque es más leve menos agresivo pues está contagiando a muchísima gente así que tenga cuidado siga usando el tapabocas las medidas de sana distancia limpiándose constantemente las manos las superficies etcétera para que cuide a los demás cuide a sus seres queridos así que nos vemos por aquí el próximo jueves radio radioeducación presentó el fin justifica a los medios expresiones mediáticas contemporáneas el fin justifica a los medios trabajamos para usted Luis Oropesa Miros Lavajazo Ángeles Medina y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para radioeducación de Graciela Ramírez de Graciela Ramírez a los medios los medios de la vida de Graciela Ramírez de ventaja de Graciela Ramírez en una producción de color que de a los medios